Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo primero. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús, que había venido hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo le he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor Hoy tu primo Juan se encuentra contigo y te presenta al mundo como el Mesías, usando símbolos del Antiguo Testamento que unen tu llegada con la historia de Israel. Así te presenta como el esperado, como el profeta que había de llegar. El primer título es el de Cordero de Dios, que recordaba los presentes al Cordero Pascual con el que señalaron las puertas los israelitas antes de oír de Egipto. Te convertirás para los primeros cristianos, después de tu resurrección, en el Cordero Pascual que libra a su pueblo de la esclavitud del pecado. Por eso, a continuación Juan te presenta como aquel que quita el pecado del mundo. También te presenta Juan como aquel que existía antes que él. Me impresiona la claridad que tiene Juan de quién es él y sobre todo, de quién eres tú. La misión de Juan me ayuda a entender cómo tengo que disminuir para que tú crezcas en mi vida y también en mi vida como enviado tuyo. Y Juan también te reconoce al ver al Espíritu Santo descender del cielo y posarse sobre ti. Esta era la señal para reconocerte como hijo de Dios. Qué importante Jesús es el Espíritu Santo en mi vida. Con él podré reconocer tu presencia, tu compañía, tu voz, tus inspiraciones. Ayúdame a ser un auténtico amigo del dulce huésped de mi alma. El Espíritu Santo siempre me hablará de ti y me llevará a ti. Me recordará tu palabra y me ayudará a llevarla a plenitud de mi vida. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de mí que soy un pobre pecador. Como propósito para este día te invito a pedir al Espíritu Santo que te ayude a entender mejor cada día la palabra de Jesús en el Evangelio. Cuenten con mis oraciones y en especial voy a pedir para que aprendamos cada uno a escuchar más al Espíritu Santo. Para que Él tome posesión de nuestro corazón y nos llene de su amor como lo hizo con María. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.